El secretario general de COPEI Jesús Alberto Barrios consideró que es necesario exigir una observación independiente para que no ocurra como en anteriores oportunidades en donde solo han venido representantes de UNASUR. Nosotros estamos pendientes también para exigir una observación calificada y no cescada, una observación calificada que realmente sea independiente y que no venga cuadrada con el gobierno como en el caso de algunos como UNASUR que son pilares fundamentales del gobierno a nivel internacional. De manera que en ese sentido nosotros consideramos que es de vital importancia exigirle a la comunidad internacional y exigirle al Consejo Nacional Electoral la observación calificada e independiente. Por otro lado, Barrios aseguró que tanto COPEI como los otros partidos de la Mesa de la Unidad Democrática ya cumplieron con la reorganización de sus candidatos a diputados en los que se incluyó el porcentaje de mujeres requeridos por el Consejo Nacional Electoral. En COPEI y todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática cumplimos con esa responsabilidad, lo que exigió el CNE que de paso es inconstitucional, nosotros vamos a adaptarnos al pupurrí que nos toca, si nos tocan salsa bailamos salsa, si nos ponen un bolero también pasamos al bolero o al merengue porque consideramos que no hay democracia y tenemos que jugar con esas reglas del juego y con esas reglas del juego nosotros vamos a ganar la mayoría de la Asamblea Nacional. El secretario general nacional de COPEI Jesús Alberto Barrios aseguró que el régimen venezolano pretende sembrar miedo y temor a través de la persecución política para aniquilar a los abanderados de la oposición para las elecciones parlamentarias. Desde Caracas, Venezuela, para El Venezolano TV. Odel López Escote.